Hola a todos, bienvenidos una vez más. Para mí como siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a hacer ahora un trabajo de filigrana. La filigrana pues es una obra de orfebrería que se realizaba con hilos de plata y oro. Pero estos se entrelazaban entre sí para componer vistosos dibujos. Y pues es un arte antiquísimo que ya practicaban los egipcios, los etruscos y los griegos. Pero conforme fue pasando el tiempo fueron los orfebres orientales, los de Damasco principalmente, los más reconocidos en este trabajo de artesanía. Y bueno, para hacerlo aquí yo voy a estar utilizando hojas iris de colores porque son las hojas que tienen colores más vivos. Vamos a trabajar unas tiras hacia lo largo de 5 milímetros. Y las vamos a recortar todas para que nos queden iguales. Todas las vamos a estar cortando. Pueden ser también de 3 milímetros, pero eso es ya para trabajos más pequeños. O cosas que quieran hacer como por ejemplo tarjetas de presentación, o sobres en hojas membretadas, tarjetas de cumpleaños. Pero es más fácil manipularla de 5 milímetros. Y bueno, aquí si no tienen los utensilios que se utilizan, que pueden encontrar en tiendas de manualidades, pues lo vamos a hacer así como yo lo voy a hacer en este video, con palillos de dientes. O pueden usar cualquier palillo de varillas o de brochetas, que también hay algunos que son muy delgados. Pero bueno, de preferencia lo vamos a estar usando de madera o de metal para poder enrollar nuestro papel. Este, bueno, esta filigrana, pues en eso consiste en el arte de enrollar tiras de papel para crear diseños decorativos. Los materiales básicos, pues va a ser ese y los vamos a estar pegando con cola blanca. Ahora, ya una vez que tengamos presentado nuestro, o nuestra base, en el que es lo que nosotros vamos a hacer, yo en este caso voy a hacer un portarretratos, la base de un portarretratos, y ya cuando ustedes tengan definido, vamos a seleccionar los colores. Y le voy a hacer algo muy sencillo, solamente como una muestra, pero podemos hacer colibríes, mariposas, flores, todo lo que se les ocurra hacer. Dejen volar su imaginación. Podemos hacer muchísimas figuras, como en los, la orfebrería, que se realizaba en tiempos atrás, con oro y plata, pues se hacían vistosos dibujos, y se rellenaban, este, formas huecas, y previamente elaboradas por el artesano. Entonces, para hacerlas complejas, pues rellenaban el dibujo semejante a un encaje, que es más o menos lo que da la impresión, la filigrana. Y, bueno, pues, así es como se trabaja, este, pero pueden hacer muchísimas figuras, de muchos colores, y, pues, espero que les guste. A mí me encantó. Al final voy a presentar el, la carátula del portarretratos, con dos fotografías, niño y niña, y, pero les digo, pueden hacerlo en cualquier cosa que se les ocurra, incluso pueden hacer hasta en llavero, los pueden en micar, manteles individuales, bueno, todo el uso que le quieran dar a, a este tipo de artesanía, que está padrísima, está hermosa, y, pues, bueno, espero que les guste, y así es como se trabaja con papel. ¡Gracias! 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 Y hope that you'll take it into her side. Thank you. 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 Thank you.